La jornada de hoy fue bastante cansadora, estamos desde la mañana, salimos de la carpa, fuimos al kilómetro CS, que son 5 kilómetros para caminar, a cortar la ruta allá porque el funcionario realmente no nos quiere a la mercadería y allá cortamos media hora, soltamos 15 minutos y la policía dijo que había negociación, que ellos iban a bajar 200 módulos en la carpa, pero con la condición que nosotros levante el corte y vuelva a la carpa, y ahí levantamos el corte y volvimos a la carpa, llegamos a la carpa a las 2 y pico de la tarde y ni una solución, quedamos como una hora y nadie venía, entonces decidimos volver de vuelta otros 5 kilómetros, al 13 de vuelta para cortar la ruta, vuelta allá y ahí marchamos a vuelta cortando media calzada, cuando llegamos allá y cortamos la ruta, cortamos media hora y saltamos 15 minutos, la policía nos cachó todo encima y abrió nuestro corte de ruta, se metieron ellos, abrieron media calzada, nos dejaron media calzada, la verdad que es una vergüenza con la policía como actúa, cuando realmente los trabajadores estamos reclamando trabajo, la policía viene como pisoteando al tarejero por arriba, y ahí entonces nos quedamos como una hora en media calzada a la calle, mirando como la policía hacía todo el despío y todo esto, y decidimos marchar de 13 a la carpa de vuelta, cortando media calzada para ver si le molesta un poco, y ahora vamos a ver qué solución trae al funcionario, si va a bajar los módulos alimentarios para nosotros, o si no, vamos todos a posar la semana que viene probablemente, esta parte que viene, de alta. La jesera que bueno Siento que también estoy sufriendo La misma salud y el mismo mal de amor Yo duvido que usted no me ama Yo duvido que el calor de esta cama Yo duvido que tus sueños no llamen por mí Acredito que a paixão no morre Acredito que tu deseos no son erro Acredito que tu da briga de amor es así Como la liga ¡Esa! 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 Señora traten de hacer la caminata no hay de día Porque noche se conflicta No, no, pero nosotros estuvimos de día allá Cuando él se abusó de todos nosotros De día era Claro, pero él no fue de la cara que ha hablado Sí, pero íbamos a venir de día hacia allá, pero él es el culpable, la policía que se aguante. A la última le pedimos que traten de no ser de noche, porque es peligroso para ustedes. Porque realmente, realmente, ustedes, con ustedes todo bien, con usted también, con usted también, pero la falta que hizo, hizo el jefe de la primera, porque él no tiene por qué ir a abrir la calle ya de nosotros. Nosotros no les molestamos la protesta de ustedes cuando están por ahí, no, vamos a abrirle la protesta y decir ustedes para allá y fulano para allá. No tiene por qué meterse en manos, no le estábamos haciendo, no, estábamos pacíficamente arriba de la calle. Y realmente el jefe no tiene por qué amenazarme a mí, porque yo no soy ni un criminal. Y mi derecho, o sea, acá no era en Posada, en Buenos Aires, sea donde sea, si yo estoy bajo mi derecho, voy a reclamar mi derecho, que ellos no crean que yo no soy de mi ley, porque la mercadería corresponde al tarefero diciendo que el Ministerio de Bienestar Social, nosotros le venimos pidiendo desde el lunes pasado, él se hace loco, no llama a nosotros nada. La solución es cortar la calle, pero no porque cortamos la calle, que él, tipo, él siendo un jefe de comisaría, un jefe de comisaría. Nosotros queremos que ustedes no les pase nada, nosotros estamos, estamos de parte de ustedes porque ustedes reclaman una cosa que realmente es justo. No, pero hoy la policía nos tuvo a favor de nosotros, hoy no, 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 la policía y los jefes. Ustedes son empleados, ustedes les mandan, vayan a la calle a ustedes, cuando nosotros se pasamos que estamos haciendo el desorden, y le llaman a ustedes, ustedes intervengan, ahí sí, porque mientras es que nosotros no le estamos haciendo nada. ¿Por qué la policía no va a buscar el tipo que le mató a la chica? Que ella tenía dos hijos y estaba embarazada, y el tipo no está. Y la policía, vos, ¿sabe por qué no le va a buscar? Le sale barato de ellos ahí, hace con nosotros. Pero ¿por qué no le va a buscar al asesino? Porque sabe que le va a terminar la vida también. ¿Por qué el jefe que me promete a mí? ¿Por qué no le agarra y le promete al tipo que le mató a la chica? a ese tipo tenía que prometer, no a mí, porque realmente nunca le robé nada a nadie, soy limpia, nunca lo maté a nadie, el que mató, ellos tienen que intervenir. El que mató está suelto, que vale la policía reprimiendo a los que realmente están reclamando lo justo, eso no es justo. En este momento están eso nada más, así como la vez pasada, que le den los tres recibos, que le pagan los subsidios, eso es lo mismo que reclaman ahora. Los otros dos, sí. Claro, eso es lo que me comentaron la pasada. Sí. ¿Listo, gente? ¿Listo? 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 Estamos en la rotonda del 8 con la carpa y los compañeros, 25 números? Queremos juntar más gente para ir pelear para el suicidio entre Zafra y lo que está en negro y lo que está blanqueado. La oficina de empleo pide tres recibos, pero queremos que entren los dos recibos, los dos recibos también y lo que está en negro. Y por eso estamos en la carpa y estamos en la lucha. Muchos años para la cosecha de la hierba y quedan todos los cerqueros abandonados. Nadie te da trabajo. Y hay mujeres también que luchan también en la calle que necesitan trabajar también. de empleada o cualquier, de base que vayan a trabajar. Y nadie, hasta ahora nadie apareció. Vino dos candidatos, no... La verdad es que queremos el trabajo principalmente, pero también tenemos planteado una caminata de acá hasta Posada para que la gente vea que lo que queremos realmente es trabajo y nos queremos pelear por la bolsita en la caería y algunos pesos que te da el gobierno que no te alcanza para nada. Y acá vamos a estar aproximadamente, antes de las elecciones creería yo que estaríamos viajando para allá, pero en la caminata, los 100 kilómetros. Con la campe por el camino y así seguiríamos. Tal llega Posada. Muchas gracias.... .